Hay tres tipos de tuberías plásticas que se usan en plomería para viviendas. La CPVC, de diámetro estrecho, se usa en lugar del cobre en líneas de entrada de agua. PVC y ABS son más anchas y se usan para desagüe. Estas tuberías de plástico requieren ciertos tipos de primer y cemento para unirlas adecuadamente, así que asegúrate de comprar el correcto para tu instalación. Los solventes pueden ser volátiles, así que debes tener mucha ventilación y estar seguro de que no haya fuentes de llamas o chispas en el área de trabajo. Corta la tubería al largo deseado con un cortador de tuberías plásticas o con una combinación de sierra y caja de ingletes para que quede un corte recto. Usa una herramienta de desbaste para desbastar el extremo cortado de la tubería. Aplica una capa uniforme de primer en el extremo de la tubería y en el interior del accesorio. Esto suaviza un poco el plástico para prepararlo para el cemento. Ten cuidado con el primer ya que manchará permanentemente cualquier cosa que toque. Usando otro aplicador, aplica cemento al exterior de la tubería y dentro del acoplador. Rápido y con cuidado, desliza la tubería hasta el fondo del acoplador, dándole un giro ligero para distribuir el cemento. Sostén la unión por unos 10 segundos. Es normal que las uniones se sientan ligeramente tibias mientras el pegamento se seca. Usa un trapo limpio para limpiar el exceso de pegamento y primer de la unión.